El día que Elvis paralizó a la crítica para los años 70 Elvis había aumentado de peso y tenía problemas serios de salud y por supuesto ya no era la sensación del chico guapo que era en los 50 que enloquecía a todas las adolescentes de la época a lo que revistas diarios y críticos recargaban que la carrera de Elvis había muerto ya que solo era seguido por su imagen a lo que inclusive un periodista le gritó a mismísimo Elvis en una conferencia claramante Elvis se lo guardó hasta la presentación del 21 de junio de 1977 en Dacop. Nos sorprende al interpretar un Chinette Melody Elvis ya estaba cansado con problemas de salud. Necesitaba muchas pastillas para permanecer de pie y aún así nos regalo esta hermosa presentación porque el talento no se extingue. Siempre en nuestros corazones lastima que poco tiempo después falleciera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!